Alrededor de 4 mil personas recuperarán su empleo en restaurantes y áreas de comida rápida, luego de que se amplió el horario y se incrementó un día para recibir a comensales. Tener un poquito más de ingreso, definitivamente, pero obviamente cuidando todos los protocolos. Y esto hizo también que se moviera un poquito más la plantilla laboral, aunque se les daba juego, pero ellos estaban trabajando 3, 4 días a la semana. El hecho de que se aperture en domingo, de que se amplíe el horario para poder abarcar un poco en la cena, va a hacer que se incremente la plantilla. Ello significa un aumento en la plantilla de trabajadores del 50 al 70%. Además, los restauranteros afirman que con el aforo permitido del 33%, la ampliación hasta las 11 de la noche y la apertura en días domingo, se logrará un incremento importante de comensales. Sí, o sea, sí se incrementa un poquito más el porcentaje de entrada en clientes, sobre todo con la ampliación del horario, que viene variando. De acuerdo al día, estamos hablando entre, pueden ser 10 personas o hasta 20 personas, pero sí hay una variante ahí dependiendo, repito, dependiendo del día. Con imágenes de Raúl Arellano, de Banigranados, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.